Bueno, contanos un poquito qué hace una Dula, cuál es el rol, lo que se habla bastante que son las guardianas de la maternidad. Bueno, básicamente una Dula lo que hacemos es informamos, acompañamos, contenemos y básicamente es todo eso para que la mamá, la mujer que está transitando la gestación parte y posparto, pueda decidir ella con todo ese espectro de información que tenga y saberse también contenida y acompañada. ¿Para qué están capacitadas? Hablamos bastante, bueno, hace un rato de toda esta cuestión del parto respetado, volver a las bases y de empoderar a esa mamá o a esa futura mamá para que tenga el acceso a la información y se sienta segura en todo el proceso, ya previo incluso a la gestación. ¿Para qué están capacitadas ustedes las Dula? Bueno, básicamente sabemos y conocemos y tenemos la experiencia de todo el proceso que están transitando, ya sea porque hemos pasado por esa experiencia o en mi caso porque he acompañado a bastantes mamás. Entonces, básicamente esto, que se sientan seguras, informadas y bueno, por ejemplo, en mi caso además de ser Dula, soy masoterapeuta. Entonces, por ejemplo, acompaño a través del trabajo corporal, de los masajes, hay otras colegas que además son asesoras de lactancia, por ejemplo, hay otras que son asesoras de porteo. Entonces, además del trabajo de informar, contener, acompañar para que puedan elegir qué es lo mejor para ellas o qué desean en su gestación parte y posparto, además cada una tiene como su impronta, ¿no? Cada una de las Dulas, tenemos cada una su impronta. A veces por ahí, ¿no? El miedo a lo desconocido hace que la futura mamá no elija camino quizá del parto o de la cesárea y esta cuestión de la información, ustedes trabajan también en eso, ¿no? Exactamente, en informar realmente qué es lo que van a estar transitando, en hacerles saber que pueden estar acompañadas, ¿no? Que básicamente estamos ahí para contener y para que, informar para que ellas puedan tomar su decisión, ¿no? También hay mucho miedo a lo que es el dolor del parto, entonces usamos muchas técnicas, por ejemplo, como masajes o otro tipo de técnicas, posiciones que sugerimos para que el parto, para que en el momento del parto sea como mucho más llevadero, ¿no? Y bien, trabajan también desde lo que es lo, no solo lo físico, sino también de lo emocional, ¿no? O por ahí, en los encuentros que ustedes hacen, hay mujeres, no sé, que perdieron uno o dos embarazos y que tienen miedo a quedarse embarazadas o ya que quedaron embarazadas, pero que transitan esos primeros meses con el temor a eso desconocido o a que les pase lo mismo. Trabajar desde lo emocional también es importante en este aspecto, ¿no? Totalmente, básicamente una dula es una acompañante emocional y física de tanto el embarazo, parto y posparto, entonces emocionalmente se trabaja muchísimo el tema de los miedos, las dudas, qué es lo que me va a pasar, qué voy a tener que hacer, el tema de la respiración, o sea, muchísimas cosas que entran en juego y básicamente, otra vez vuelvo con el tema de la información y poder estar, decir, estoy acompañando, estamos ahí, la mujer ya se siente mucho más segura, o sea, para poder decir, tengo la información, puedo decir. El sostén emocional, siempre se habla bastante de esta cuestión de la tribu, generar esa tribu para esa futura mamá que se sienta sostenida desde el momento de la gestión, incluso al posparto, que también viene una etapa difícil, ¿no? Donde el sostén es clave incluso para la lactancia, la vuelta al trabajo, es todo desconocido, sobre todo para las mamás primerizas. Totalmente, y mi idea como dula, nuestra idea como dulas es también armar redes, ¿no? O sea, que la mamá pueda estar acompañada no solamente por una dula, sino también por una par, por una mujer que haya pasado exactamente o que esté pasando en ese momento por las mismas situaciones, ¿no? Porque muchas veces, ay, a mí sola me está pasando y ¿cómo hago? Entonces, al tener una par, decir, ah, sí, mira, cómo lo resolvió, ¿no? ¿Ustedes están armando ustedes la red de dulas, emisiones? Contame un poquito. Bueno, sí, esto es recién, recién, reciente, ¿no? Armamos la red de dulas, se llama Dulas de Emisiones en Red, y bueno, la idea es, somos siete dulas que nos juntamos, como te dije antes, cada una con su impronta, para poder ofrecer a todas las mamás que quieran, que nos contacten, esta información, la contención y diferentes actividades según el requerimiento y las necesidades de cada mamá, ¿no? ¿Por qué se les llama a ustedes como las guardianas de la maternidad? Me decías que, bueno, que sin duda es por el sostén, pero es como que están protegiendo a esa futura mamá, ¿no es cierto? De alguna manera tratando de empoderar, como vos me decías, a la mamá, porque la mamá va a ser, digamos, de autosostén también en el parto o en el postparto. Bueno, básicamente el tema de las guardianas, porque también como dulas, nuestro rol obviamente no es protagónico, la idea es informar y contener para que la mamá pueda realmente posicionarse desde el papel protagónico que tiene que tener la mamá y el bebé, y también como guardianas por el tema de que uno contiene y resguarda lo que es el... ¿lo que es cómo se llama esto? El círculo, el labalemos. Sí, lo que es el contexto, ¿no? El contexto es muy importante también, que haya un contexto amoroso, que haya un contexto a nivel calidez, que haya un contexto de silencio, de oscuridad, o sea, y con eso también a veces me ha pasado acompañando algún parto que solamente con apagar la luz y estar así como atenta de lo que está sucediendo, ya estás conteniendo, ya estás siendo guardiana de ese espacio, ¿no? Aparte, cada parto o cada futura mamá tiene, digamos, de alguna manera un trabajo más específico, personalizado, ningún parto es igual, ningún embarazo es igual. Sí, incluso básicamente también es resguardar las decisiones que tome cada mujer, ¿no? O sea, una vez que uno informa, está un poco al servicio, ¿no? ¿Qué es lo que desea esa mamá para su gestación, para su parto, para su postparto? Bueno, estamos ahí para sostener y para contener esas decisiones, ¿no? Bueno, uno de los lemas del parto humanizado, del parto respetado, en realidad también es el derecho a esa futura mamá a que tenga información y que sobre esa información exista una decisión, ¿no? Que pueda ser un parto natural o también puede ser necesaria, pero ya teniendo la información al poder. También ustedes trabajan con esta cuestión de, bueno, asumarse al parto respetado teniendo en cuenta la información a esa mamá, como uno me decía. Exacto, exactamente. El tema de las mamás y estar informadas y las decisiones es fundamental, es fundamental para que ellas puedan elegir todo, desde su equipo médico, quién va a estar, quién no va a estar, qué tipo de parto, o sea, es súper importante que tomen el protagonismo, para mí básicamente eso. Y las dulas estamos ahí para servir y para estar conteniendo con amor. ¿Y cuál es el papel del papá o cómo las dulas toman el rol del papá, que también en esta época, sobre todo, tiene un rol un poco más activo y sobre todo también forma parte, sin duda, del sostén a esa mamá, ¿no? Es fundamental el rol del padre en todo el proceso que está atravesando su compañera, su mujer, en lo que es la gestación parto y posparto, y muchísimo más importante incluso de lo que muchos hombres creen, ¿no? El tema de un simple susurro o agarrar la mano o un abrazo ya está haciendo muchísimo más de lo que piensan. Y me ha pasado esto, ¿no? Que muchos papás dicen, bueno, pero es que yo, ¿qué hago? Que como que se sienten medio como descolocados. No, está ahí, contene, o sea, decirle cuánto la querés, susurrale. Y en ese sentido las dulas súper estamos ahí como facilitando y ayudando para que esto sea, para que el papá tome un rol súper mucho más activo realmente también. Vivian, me comentaste que trabajaste mucho tiempo en México, bueno, que estás trabajando ahora acá en Misiones, bueno, en Posadas hace un tiempo. Allá en México así estabas presente en los partos, ¿no? Sí, estuve trabajando un año y medio, dos, en una casa de partos y... ¿Existen todavía casas de partos? Existen. Porque a veces uno dice, bueno, quedó en la antigüedad, ¿no? Sí, 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 bueno, obviamente que es súper modernizada, pero sí, hay casas de parto. Trabajamos asistiendo yo a un médico obstetra, licenciado en obstetricia. Y en lo que es el parto en agua, asistido en hospitales, en clínicas, en la casa de parto, incluso en casa de las madres, hay muchas mamás que deciden tener en sus casas, también acompañada del equipo en la casa de las mamás. Y también ha acompañado cesárea, o sea, más allá de cómo se desarrolle, como sea la desenvoltura final de ese parto, acompañamos en todos los espectros, digamos. Y acá, como empezás a trabajar de a poco, acá en Misiones, ¿estamos todavía distantes? ¿O cómo estamos con respecto a qué? Bueno, la dula puede entrar en el parto, ¿hasta qué punto puede estar? Bueno, ¿cómo se está trabajando? Estamos trabajando bien de a poquito, pero con pasos firmes, ¿no? Pero básicamente, otra vez, para mí es estar al servicio y estar con una escucha abierta para las necesidades de la mamá y de las mujeres que están atravesando ese proceso para poder informar y si hay alguna información que una no tiene, porque obviamente que la hay, bueno, buscarlas juntas y que la madre pueda realmente ser protagonista nuevamente de su parto y decidir realmente qué es lo que quiere. Sobre todo, digamos, en la época donde hay mucha información en Internet, también es importante el trabajo que hacen ustedes, bueno, con las puricultoras, asesoras en lactancia y demás, de brindar una información eficaz, digamos, concisa. A veces uno entra a Internet y encuentra de todo y quizás sale más asustado de lo que en realidad puede pasar en un parto o en el tema de la lactancia, que también son momentos de detención en una futura mamá. Bueno, por eso estamos capacitadas, por eso también cada una de nuestras comodulas, además se especializa en alguna rama, como te dije, tenemos algunas que son asesoras en lactancia, otras que son asesoras en porteo, yo con la parte de masoterapia. ¿La masoterapia específicamente es una técnica o de qué se trata? No, masoterapeuta es, digamos, masajista, pero que tenés diferentes técnicas que aplicás. Entonces, en mi caso, más allá de que en general, hago masajes en general, pero sí me gusta y estoy más abocada a lo que es el masaje para embarazadas y también reflexología, ¿no?, para embarazadas. Bueno, sobre todo las embarazadas que en el momento que llegan a tener, digamos, dolores musculares, cómo sentarse y demás, bueno, también podés asustar en ese aspecto, ¿no? Exactamente, y también como hablamos antes, el aspecto emocional, ¿no?, relajar un poco y sentirse también contenido, una mamá que es tocada con amor y con cariño, también va a estar con mucho mejor preparada para sostener a su bebé con esa calidad de cariño que recibió, ¿no? Cuesta quizás también ese momento de relajación en la época, en la vorágine, digamos, actual, ¿no es cierto?, porque esa mamá se desconecte. Sí, cuesta muchísimo y también por eso es tan importante, ¿no?, porque es el momento de la gestación, es el momento de que la mujer tiene que parar todo y decir, bueno, estar más consciente, ¿qué me está pasando?, ¿qué me está sucediendo?, cada cambio, sentir que cada proceso está formando a su hijo. Es un momento único, conectarse, digamos. Exacto. Conectarse ya desde la panza con esa diada de mamá. Sí, y aparte es un montón de cosas también, desde la alimentación, desde el estilo de vida, desde la calidad de pensamiento que tengo. Por eso te decía que a veces cuesta ese desconecte también. Sí, es difícil, pero también es, como vos dijiste, es un momento único. Es el momento de tener ese hijo, a lo mejor no tengas más, a lo mejor tengas otro, pero va a ser otro momento de tu vida, va a ser otra persona como mujer y va a ser otro hijo diferente. O sea, en ese momento es único. Bien, y hay casos de mamás que ya han tenido, por ejemplo, su primer parto por cesárea y que ahora quieren volver a probar o probar de alguna manera el parto natural, o al revés, que han tenido un proceso un poco más traumático en el parto natural y que en su segundo hijo eligen la cesárea, como que hay mamás que también recurran a ustedes con esos miedos ya de un parto anterior. Sí, sí, obviamente. Mucho de esto, por eso el tema de las consultas que damos, para ver cuál es tu necesidad, qué fue lo que atravesaste, es tu primer parto, entonces desde ahí armamos el seguimiento, la contención o también los grupos de mamás, que entre ellas también se intercambian mucha información. Muy bien, y para finalizar, la red de edulas que me dijiste en Misiones, que se formó hace poquito, bueno, y cuál le van a ser, si van a ver algunas actividades bien definidas y cuál es algún sitio o algo donde las mamfutramas puedan encontrar y bueno, encontrar también un ámbito de contención en esa red, ¿no? Bueno, es Dula de Misiones en Red, es la página, y estamos preparando actividades que bueno, que en cualquier momento ya van a, ahí las van a encontrar, entonces si nos siguen, ahí está toda la información, estuvimos dando, por ejemplo, ahora en la semana, la primera semana de agosto, que fue la semana de la lactancia, estuvimos dando un documental y tuvimos después una serie de charlas y ahí fue como un poco la presentación de nosotras como Dulas, de Dulas de Misiones en Red, y vamos a estar subiendo a las actividades que van a estar sucediendo de aquí hasta fin de año, digamos. ¡Gracias! Gracias.